No, pero a lo que voy es que los mexicanos, damas y caballeros, los mexicanos somos bien pendejos, ¿sí o no? Ok, ahí el público está dividido, poquito, ahí este, mira, van cediendo, no, no, bueno, poquito, poquito, sí, a huevo, sí, un leve, un leve, sí. ¿Y qué pedo? ¿Eh? Ah, ah. Sí, somos pendejos, ya, la verdad, somos bien pendejos, o sea. Sí, a huevo. Sí, a huevo, sí. Sí, a huevo. 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 Sí, a huevo.